en el episodio anterior del podcast te hablé sobre audio y videoconferencia en linux y en este episodio precisamente fue donde introduje todo esto de lo que me atraía más a mí de internet una de las cosas que más me llamaba la atención y era la posibilidad de contactar con personas que están a miles de kilómetros de distancia de ti que viven en otra ciudad en otra provincia en otro país en otro continente personas que por su horario que por su trabajo por la razón que sea es muy difícil que de otra manera pudieran contactar contigo personas que gracias a internet van a colaborar contigo con el software libre o con lo que sea personas que colaboran y esto es algo realmente brutal algo realmente muy potente es muy probable que tú en un momento determinado hayas contactado conmigo para corregirme algún artículo ya sea por alguna falta de autografía o varias faltas de autografía que haya cometido ya sea porque en el artículo en el podcast o lo que sea he hecho algo que es incorrecto o escrito algo que es incorrecto sea la razón que sea o simplemente para darme una idea de todas las veces que te pido para hacer un podcast para escribir un artículo para hacer una aplicación un script en fin para lo que tú consideres y todo esto me parece brutal cada vez que te pones en contacto conmigo para cualquier cosa de estas me parece algo espectacular y todo esto te lo cuento porque a raíz del episodio número 72 del podcast se puso en contacto conmigo Javier y no es el Javier de que está desarrollando todo lo que está desarrollando para la monitorización de la Raspberry Pi sino que es otro Javier y me comentó sobre dos placas dos placas parecidas a la Raspberry Pi Zero no en prestaciones sino en más o menos el concepto se trata de la ESP8266 y la ESP32 son dos placas que la característica principal por así decirlo es el precio y es que por algo menos o algo más de dos euros las puedes traer con Aliexpress y además del precio tienen otra característica que las hace muy interesante y es la conectividad y es que puedes conectarte con ellas vía wifi GPIO tienen conversor analógico digital y digital analógico puedes conectar con ellas vía bluetooth o sea tienen una gran cantidad de posibilidades de conexión y esto es precisamente una de las cosas que son necesarias para el internet de las cosas así que el episodio de hoy va precisamente sobre la ESP32 y algunas cositas más que van relacionadas con ello y sobre todo sobre todo para darte las razones para que no solamente compres la ESP32 sino que aprendas a programar con Python soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio número 77 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un nuevo EPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí antes de meterme en faena antes de entrar en el turrón del episodio te tengo que contar tres cosas la primera de ellas es que necesito tu ayuda necesito tu ayuda para los premios open open hours probablemente tú a lo mejor ya no por las circunstancias que sea porque has pensado que a lo mejor puedes votar mañana porque has pensado que lo harás más adelante o por la razón que sea pero yo necesito tu voto ya necesito tu voto cuanto antes necesito que esto crezca ¿y para qué necesito tu voto? pues necesito tu voto para los open hours precisamente para dar a conocer este proyecto este blog este podcast las aplicaciones que desarrollo las aplicaciones que comparto el software que comparto necesito tu ayuda creo que este proyecto es un proyecto muy interesante que es un proyecto que te puede ayudar o te está ayudando es un proyecto que puede dar o dar a conocer a la gente lo que es linux las posibilidades que tiene que hay algo más allá de windows de macos hay algo más allá de linux incluso que es la posibilidad de compartir y de colaborar y creo que es necesario darlo a conocer y una manera de darlo a conocer es a través de este proyecto a través de atareado.es no solamente por el podcast no solamente por el blog también están todas las aplicaciones que he estado desarrollando es muy probable que esto te sirva a ti pero ¿no te parece muy interesante que le sirva a mucha más gente? y en este sentido hace falta visibilidad y la visibilidad se consigue pues a través de darlo a conocer con premios como pueden ser los open hours y en este sentido te pido tu voto y te lo pido desde desde lo más profundo de mi corazón de verdad que te lo pido porque lo necesito en fin te lo voy a repetir más veces no recuerdo ahora mismo creo que eso es hasta el 20 de junio no voy a ser tan pesado pero sí que te lo comentaré por lo menos en el episodio de hoy al final te lo voy a volver a comentar de verdad que necesito tu apoyo si ya me lo has dado te doy sinceramente las gracias y en este sentido ya veremos porque qué se me ocurre para intentar fomentar más esto de esto de vaya para agradecerte de una manera tu apoyo no lo sé ya veremos qué es lo que se me ocurre en fin bueno dicho esto y como dice aquel lo de permítame que insista sinceramente necesito tu ayuda he dicho esto otra vez que ya me estoy repitiendo lo otro que te quería comentar es el tema de 12 meses 12 causas el proyecto este o la iniciativa mejor dicho que que surgió o que inició pedro mosquetero web para fomentar el software libre vaya para más que fomentar para apoyar el software libre se trata la iniciativa de pedro mosquetero web de todos los meses hacer una donación a algún proyecto yo me he unido a esta iniciativa de pedro mosquetero web y dentro de lo que cabe estoy intentando fomentarla entre ti y todos los las personas que escuchan este podcast y leen el y evidentemente yo tengo que sembrar ejemplo y todos los meses hago mi donación así que este mes se la he dado a bim bim es este editor para el terminal y porque a bim pues muy sencillo en el episodio 21 del podcast hablé que mi entorno de desarrollo era visual studio code no solamente mi entorno de desarrollo sino que en visual studio code es donde más tiempo paso a lo largo del día tanto en mi parte de vida profesional como en la parte de vida del proyecto atarea.es porque allí no solamente programo sino que además escribo las notas del podcast y escribo los artículos allí prácticamente lo hago todo sin embargo desde hace algún tiempo por cuestiones de trabajo cada vez tengo que trabajar o cada vez utilizo más bim ¿por qué? básicamente porque en los servidores donde trabajo pues no tengo no está instalado visual studio code entre otras cosas porque es un interfaz gráfico solamente pues hay editores de texto tipo bim o nano nano no está instalado en los servidores que estoy utilizando y en muchas ocasiones alguno de los servidores o muchos de los servidores tampoco tienen bim solamente tienen bim con lo cual poco a poco me he ido acostumbrando a utilizar bim y bueno tanto bim como bim he empezado a utilizar los atajos de teclado hasta ahora era más proclive utilizar nano porque me parecía más sencillo pero poco a poco le voy cogiendo el tranquillo a bim y vaya tanto le estoy cogiendo el tranquillo y el gusto que últimamente tanto los podcast como los artículos vaya las notas del podcast las escribo directamente en bim y esto va a dar por supuesto un va a dar por supuesto pie a un nuevo tutorial que será pues de iniciación a bim supongo que serán unos 10 capítulos igual que el que estoy haciendo ahora de cómo se llama de scripts en base se me había ido por completo la cabeza y luego la otra la tercera cosa que te quería comentar aparte del tema del apoyo del open hours y de los 12 meses 12 causas es el truco de la semana y es que creo que he comentado en alguna ocasión que yo utilizo como planificador como lista todo east bueno como lista todo en la aplicación todo east y resulta que todo east si lo estás utilizando se puede integrar perfectamente con google calendar esto es una de las cosas que más me gustan a mí porque tienes la ventaja de tener las dos vistas más importantes puedes planificar no solamente todo lo que tienes que hacer sino en formato de lista sino también en formato de calendario así por ejemplo yo tengo planificado a un mes vista todos los artículos que voy a publicar ya sean ya sean artículos o bien ya sean capítulos del tutorial y igualmente también están los episodios del podcast lo tengo planificado allí un mes vista y con la integración con google calendar lo veo todo de un solo vistazo o sea es una manera muy sencilla y muy interesante ¿y por qué utilizo todo east? pues utilizo todo east porque me he acostumbrado a él y lo tengo siempre al alcance de la mano en el móvil de manera que cuando encuentro algún artículo interesante cuando veo alguna cosa cuando tú me comentas algo cuando en fin cuando sea lo anoto directamente todo east lo pongo en la bandeja de entrada y luego ya lo iré procesando utilizando el método gpd en fin nada ya te he contado las tres cositas que te quería contar y ahora ya vamos al turrón vamos al tema del episodio de hoy y es el tema este de la placa ESP32 la cuestión es que después de lo que me comentó Javier sobre el tema de las dos placas de la ESP32 y de la otra placa de la ESP8266 estuve buscando en internet estuve documentándome a ver cuál de las dos placas parece o yo entendí no sé si lo entendí bien que la ESP32 es la sucesora de la ESP8266 vi todas las posibilidades que tenían de conexión como he comentado antes y estuve navegando por internet como cualquier otro hasta que encontré MicroPython ¿y qué es esto de MicroPython? pues esto de MicroPython es una posibilidad de instalar un firmware directamente en la placa de la ESP32 y también en la ESP8266 para aprovechar todas las posibilidades que te da esta aplicación o que te da esta placa perdón directamente con MicroPython ahora te contaré lo que es lo de MicroPython pero vamos esto de pitonizar de Pythonizar una placa y poderla utilizar directamente desde Python sin tener que compilar el programa sin tener que hacer nada me parecía algo espectacular tan espectacular que es que no pude resistirlo el ansia viva me pudo e inmediatamente pedí dos placas evidentemente no podía esperar las tres o cuatro semanas que iba a tardar en llegar vía Aliexpress así que las compré directamente a Amazon y evidentemente no me costaron dos o tres euros sino que me costaron las dos placas 15 euros pero ojo eh 15 euros que estás hablando que la Raspberry Pi Zero si la compras por ahí es fácil que te cueste entre ese precio yo sinceramente no la he encontrado más barata de 15 euros con lo cual 15 euros por dos placas SP32 me parecía un chollo dicho esto he comprado más en Aliexpress bueno ahora mismo tengo en camino una placa que tiene la característica de que viene con una cámara de fotos por el módico precio de 7 euros con 40 o sea con 7 euros con 40 voy a tener una cámara para fotografiar a todo el que entre y salga de mi casa porque ese es el siguiente proyecto que quiero hacer quiero poner un contacto en la puerta de casa de manera que cada vez que se abra pum fotografía que te creo ya veremos si esto le hace gracia a más de uno pero bueno nada como ves las posibilidades que tiene es que son brutales y es que esto del MicroPython es es algo realmente increíble pero increíble y que es esto de MicroPython bueno dada las características de este tipo de placas que son placas que tienen unas prestaciones bastante más reducidas que una Raspberry Pi Zero de hecho una Raspberry Pi Zero tendrá 500 megas de RAM y esto va a tener pocas megas de RAM pero ¿qué ventajas o por qué lo de MicroPython? pues MicroPython tiene la cosa que apenas va a consumir 15k de RAM 15k, ojo eh con lo cual evidentemente puede funcionar en cualquier microplaca o placa de estas que te puedas echar a la cara esas son las grandes ventajas o la gran ventaja del MicroPython ¿cuál es el inconveniente? bueno pues que no viene con tantas prestaciones como las que puede tener una versión estándar de Python MicroPython está basado en Python 3.4 o cumple con todas las características que tiene Python 3.4 con lo cual prácticamente cualquier cosa puedes hacerla con ella esto, el MicroPython que viene te permite trabajar con todo el hardware que tienes te permite trabajar con las GPU te permite trabajar con todos los periféricos y la cuestión o la gracia de este MicroPython es que funciona directamente sobre la placa no hay un sistema operativo intermedio no hay nada sobre la que está funcionando no hay ningún Windows, ni ningún MacOS, ni ningún Linux no hay nada, está funcionando directamente sobre la placa quien gestiona la placa es ese MicroPython quien controla todo lo que sucede allí es ese MicroPython o sea que lo tienes todo ahí al alcance de la mano es lo que yo siempre he soñado un Python que sea el sistema operativo dicho esto, evidentemente lo que va a suceder es que cuando tú te conectes a la placa vas a trabajar directamente en Python ¿y cómo te puedes conectar a la placa? ¿cómo te puedes comunicar con la SP32? bueno, para hacer esto tienes varias opciones la primera de las opciones es utilizar PicoCom PicoCom es un emulador de terminal que te permite conectarte a través del puerto USB de una manera súper sencilla la instalación de PicoCom es tan sencilla como ejecutar un apt install en tu terminal y ya la tendrías y luego para comunicarte con ella simplemente es decirle que te vas a conectar por el puerto USB 0 y decirle los baudios de la conexión y con eso ya estarías dentro de la SP32 y estarías dentro de la SP32 directamente en Python así pero ¿qué es lo que te vas a encontrar? pues te vas a encontrar un intérprete interactivo en Python o lo que se conoce como REPL y este REPL tiene algunas características muy interesantes como puede ser la posibilidad del autosangrado del autocompletado la posibilidad de tener cualquier proceso en ejecución con simplemente utilizar el atajo de teclado CTRL-C la posibilidad o el modo de pegar el modo para reiniciar de manera suave digámoslo así pero que esta reinicialización lo he dicho bien se haga sin que se pierda la conexión es decir, se reinicia la placa pero tú sigues conectado con ella lo cual es realmente interesante luego también tienes el uso de una variable que es el guión bajo el underscore que lo que te permite o lo que almacena es el resultado de la operación anterior y luego un modo en crudo que lo que permite es enviar código en Python la siguiente cuestión que te puedes plantear es el tema de cómo vas a enviar y recibir archivos en Python bueno, para esto existe una herramienta que se llama AMPI que es una aplicación o una herramienta diseñada o implementada por Adafruit seguro que si te va este tema del cacharreo conoces a la empresa Adafruit que está detrás de una gran cantidad de sensores y dispositivos para conectarlos tanto a la Raspberry Pi como a Arduino como etcétera, etcétera esta herramienta lo que te permite es no solamente enviar archivos y recibir archivos de la placa de la SP32 sino también lo que te permite es listar todo el contenido de lo que hay allí de manera que puedes estar informado de todos los archivos que ya has subido o que tienes disponibles en la SP32 la instalación es muy sencilla porque lo puedes hacer a través del gestor de paquetes de Python con pip y instalarla pues es tan sencillo como cualquier paquete que instalas con Python y luego para comunicarte las instrucciones son también muy sencillas las tienes en las notas del podcast y verás que es realmente sencillo y por último la cuestión es ¿cómo te conectas? o sea quiero decir aparte de poder enviar y recibir archivos la cuestión es ¿cómo consigues hacer la conexión vía wifi? bueno para esto lo que tienes que editar son los archivos boot.py o main.py que se encuentran en la placa boot es el archivo que se ejecuta nada más iniciarse la placa nada más iniciarse la SP32 se ejecuta ese boot.py ahí tienes que poner los digamos el medio que vas a utilizar para conectar digamos la conexión vía wifi pues la tienes que poner ahí y no solamente eso sino todas las cosas que tú quieras que haga tu placa SP32 pero una vez ya la tengas conectada vía wifi también te puedes conectar además de utilizando pico.com la puedes utilizar o te puedes conectar utilizando la web sí a través de de una dirección o sea a través de la dirección de la de la raspberry utilizando un determinado puerto te puedes conectar y puedes ejecutar código directamente desde tu navegador web así de sencillo y todo en python si quieres aprender python y te gusta el cacharreo aquí tiene las dos la combinación explosiva la SP32 y micropython creo que en más de una ocasión artículo seguro que he escrito referentes a que tienes que aprender a programar si no sabes creo que aprender a programar es algo necesario y y fundamental y te da una visión distinta de las cosas te da una forma de ver las cosas completamente distinta como las ves habitualmente si te gusta el cacharreo como te digo y te gusta python no puedes dejar de perder la ocasión de probar estas dos cosas de probar esta combinación como te he dicho anteriormente esto va a ser una o esto se ha convertido en un episodio de introducción de lo que va a venir más adelante estoy trabajando con las dos placas y estoy haciendo cositas bastante interesantes que te mostraré ya te digo o bien en el tutorial que publicaré más adelante lo que no sé es cómo combinarlo con el tutorial que estoy haciendo ahora de script and bash y el siguiente que viene que es de docker no sé si crear otro tutorial que vaya en paralelo con estos dos ya veremos cómo lo combino pero bueno la idea es esa en fin ya has visto para mí esto es algo espectacular esto del micropython y la sp32 para mí ha supuesto una revolución y en este sentido le quiero dar las gracias a Javier de verdad que ya he empezado a disfrutar una barbaridad estaba no solamente con la raspberry piciero aquello vaya mi mesa parece un chisme de cucarachas por la cantidad de microprocesadores y controladores que hay por ahí encima pero la verdad es que son espectaculares y te animo te animo a que lo pruebes sinceramente en fin en las notas del podcast que encontrarás en atarea.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo si todavía no me has votado en el open awards 2019 por favor votame y para eso te dejo el enlace en las notas del podcast te recuerdo como lo hago siempre que puedes encontrarme en atarea.es que te pases por allí y me dejes tu opinión en fin lo que tú consideres pero vaya básicamente el día de hoy es para que votes por último recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y ahora también con python mejor que mejor me quedo aquí cacharreando un ratito con la sp32 y micropython venga un saludo y nos escuchamos el próximo jueves chau